Llamad otra vez No lo voy a llamar si no está en la partida Que me la jode ¿Quién se ha caído? Yo no Nadie Es el Solé, el Solé se está metiendo fuera, fuera Yo la verde No, la naranja Yo el gris Para ver a los jugadores de la actividad Yo me la juego No digáis nada, eh Vale Que no vayas en coche, cabrón Ali, despega que si no Si, si, al igual A ver, sabéis que el punto es al igual Si, eso es verdad Pero te costará más darme Si, bueno, si vas andando en coche Ya se ha metido otra vez Que te vayas Otra vez Si, total, Pablo, lo que habla, déjalo No, no vaya a ser que empiece a hablar Que le dé por hablar hoy Si, ahora me quedo sin matar Pablo, como me des Dale, vamos Es que, uh, uh ¿Sabes dónde con esto? Y esto y yo a tomar por el culo A ver, un cocibe casi en el sitio ¿Tú vas con un casa? No, yo voy en coche ¿Vas con un coche? Sí, los cojones Cuidado, Nico ¿Y cómo te cargas a las sabinetas? ¿Tonto el culo? Por el bazooka Ya ¡Mare mía! Ese bazooka es inexistente, ¿no? Vamos a la esquiva Aquí, pim, pam Cuidado, Nico ¿A por mí no viene? No, viene por nosotros Pero de pleno Hijo de puta ¡Hijo de puta! ¡Uh! ¡Uy, no te he pillado! ¡Uh! ¡No, no, no, no! Ahora, ya la ha pillado Se la ha pillado Ah, sí, sí, yo lo he pillado Mira que se había pegado chulo ¡Ya me la pego! Es que me ha reventado Me ha reventado el motor Lo he rajado Con el ala Madre mía, qué pirata Es que es una chetada, tío Un caza contra dos avionetas, ¿sabes? Toma por culo Yo, yo quiero la repito Y cae, y cae ¿No cae? ¿Aún no ha caído? ¿Pero qué coño es esto, Nico? Me la está liando Yo me he muerto, eh Yo me he muerto ¿Pero qué he muerto, Nico, jones? ¿Y apareces aquí? ¿Te has tirado, cabrón? No ¿Te has tirado, Nico? Me he muerto, sí Me he muerto, tío Es he muerto, eh Pues me sales en el mapa A mí también, cabrón No, no, está muerto A mí no me deja verle Sí, pero a mí tampoco me deja verle a él Porque lo tiene bloqueado Dímelo y voy a por ti Porque lo ves que lo tengo detrás Que no, que no Dios Que no, que no Y ese camión de bombero es que suena Hace el camión de bombero Vale, atámoslo Vamos, Nico, tú puedes Está muerto, chaval Parece tonto, tío Si no sabes en el mapa Que miente Como si fuera funcional Si te estoy viendo en el mapa Y encima como se movía la flecha Que aparece también Es que él te ve en el mapa Vale Se acabó Hasta ya de bromas Es que la buena es la de las motos, tío ¿Qué pasa, Jandro? No, está, está Está a mí me molado Esto va Sí, pero con aviones Es demasiado fácil Bueno, despedimos a estos llorones No sé, está Está graciosa No sé, está